¡Hey hola! Muy buenas a todos, yo soy JTM y hoy les traigo un nuevo video para este canal. El video de hoy trata del por qué mi laptop se apaga de repente y les traigo una pequeña solución, pero esta vez en Windows 11. Esta es la segunda parte de este video. Si te interesa, quédate hasta el final de este video. No hay más nada que decir y empecemos. Bueno gente, actualicé a Windows 11 y la laptop se me empezó a apagar un poco más rápido de lo habitual y creo que encontré una pequeña solución. A mí solamente se me apaga cuando yo someto mi laptop a que consumo mucho, por ejemplo cuando estoy jugando, cuando estoy en Photoshop o cuando estoy editando un video, que eso consume muchísimos recursos de la laptop y se me suele apagar y hoy les traigo una pequeña solución a esa parte. ¡Ojo! Las laptops se suelen apagar por una de las principales razones, es por sobrecalentamiento. Ya sea que el procesador no esté funcionando ya correctamente o la pasta térmica que tiene el procesador no está funcionando correctamente o el sistema de enfriamiento, que enfría la parte del procesador, la tarjeta gráfica de la laptop y eso, no está funcionando correctamente. Hoy les traigo una pequeña solución, pero esta a través de software, una recomendación que les puedo dar, que si antes no se la apagaba, la lleven a un técnico para que le cambien la pasta térmica y le hagan un mantenimiento y le quiten todo el polvo a la laptop. Pero hoy les traigo una pequeña configuración, una pequeña solución, pero a través de software. Y lo primero que vamos a hacer a través de Windows 11 es irnos a configuración. Se vienen aquí a configuración y se vienen aquí a la parte de, o sea escriben batería en el resultado. Batería ahí y cuando les aparezca esta opción le van a dar aquí, a la primera opción. Y algo a donde les van a dar un clip, se van a ir a esa parte que dice modo de energía y aquí a mí se me ha apagado. O sea, se los prometo que se me ha apagado varias veces cuando está ahí. Que me pongo a jugar o me pongo a exportar un video y está en máximo rendimiento, después de unos 20 o 25 minutos la laptop se me apaga. Y algo que les recomiendo si ustedes la tienen al máximo rendimiento es que la pongan en equilibrado y si en equilibrado se la apaga la pongan en mejor eficiencia. Yo la voy a dejar en equilibrado porque en equilibrado no se me apaga. Y otra configuración que deben de hacer es irse al panel de control. O sea escriben aquí en la barra de búsqueda panel de control y le dan enter. Y luego se vienen aquí a hardware y sonido, se vienen a opciones de energía. Y luego se vienen aquí por ejemplo puede que le aparezca plan en alto rendimiento, plan en equilibrado, etc. Se vienen aquí en esta parte que dice cambiar la configuración del plan. Y luego se vienen a cambiar la configuración avanzada de energía. Ojo, esto es solamente para laptops. No se como funcionan estas configuraciones en una computadora de sobremesa. Luego se vienen un poco hacia abajo y van a buscar administración de energía del procesador. Luego se vienen a la parte que dice estado máximo del procesador. Y esto por lo general lo van a tener al 100%. Pero cuando la computadora se suele sobrecalentar, le exige muchísimo el procesador. Y el procesador dice estoy muy caliente, tengo que protegerme. Y por eso se apaga, o sea se autoprotege. Eso también pasa con las tarjetas gráficas de sobremesa. Que cuando la tarjeta gráfica se calienta demasiado se protege a sí misma para no dañarse. Y así mismo pasa con los procesadores de las laptops. Que se calientan demasiado y dicen no tengo que protegerme. Voy a reiniciar, voy a apagar o lo que sea. Y puede que se la apague. Y ustedes van a ir probando. En mi caso no se me suele apagar cuando yo la tengo al 80%. Por un ejemplo ustedes van a ir probando. La colocan por ejemplo al 90%. Y ustedes van a poner, van a colocar la laptop en la misma situación en que se la apagó. Y si ya no se la apaga es porque ya lo tienen solucionado. Y si se la apaga en 90 van a ir a 85. Si en 85 se la apaga colocan 80. Si en 80 se la apaga 75, 70 hasta que le funcione. Y claro esto es, les repito que es por el sobrencalentamiento. O sea cuando la laptop se la apaga si ustedes le colocan la mano. Por lo general siempre están calientes. Por eso les recomiendo que la lleguen a un técnico. Para que les haga un mantenimiento. Y le cambie la pasta térmica. Para que su laptop tenga muchísimo más años de vida. Pero con estas opciones también le pueden dar un poquito más de. Un poco más de años de vida a su laptop. Y en mi caso no se me apaga en 80%. Que puedo estar editando, puedo estar jugando incluso. Y no se me apaga. Y la misma configuración que apliquen en con corriente alterna. Esa corriente es la que es cuando la laptop está conectada. A la corriente eléctrica de su hogar. Y cuando está con batería. Bueno ya saben también colocan la misma configuración aquí. Por si la usan también con batería. Y si se la apaga con batería. Luego de que hayan terminado eso. Le dan a aplicar. Y luego le dan a aceptar. Y si el video le gustó. Suscríbanse. Denle like. Compartan este video con un amigo. Para que también lo ayuden. Si tienen el mismo problema. Y si el contenido les gusta. Le invito a que se pasen a ver más videos de mi canal. Que comparto videos de tecnología y esas cosas. Y nada. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.